...ganado, está muy bueno. Compañeros, como pueden ver, son los representantes del sindicato de Cipir. No, no, no. Venimos libremente y libremente a expresar los que nosotros... ...apoyar por un beneficio que ustedes... ¿Vienen del Cipir? No, no. Por la empresa, la empresa se está entrometiendo. Entrevistan a los trabajadores de GM. Ahí están con los trabajadores de GM. ¿Los mandó la empresa, entonces? No. El Cipir. ¿Los mandó la empresa que observaron los trabajadores de GM? La empresa de GM es... ¿Los trabajadores que están acompañando? ¿Loquidación de dividía? ...de los compañeros no se presentaron. Aquí dice... ...archivo de asunto por falta de interés. Donde se les dio a conocer que podían pasar a recoger su finiquito al 100%. y no se presentaron. Ahí los despidieron ilegalmente por ejercer su derecho a la judicialización. Ustedes son enviados, son enviados del CITIN, vienen a convocar, eso es claro, eso es evidente. Los trabajadores son los que van a decidir dentro de la planta en Franquiché. Es evidente que ustedes vienen a reventar la conferencia, pero no va a ser así. La conferencia va a seguir y ustedes tendrán que dar respuesta a los trabajadores dentro de la planta. No dudamos que sean trabajadores. Nadie está cuestionando. Pero es evidente y claro que ustedes jamás han aparecido en un conflicto laboral que se ha venido a saber desde hace ya tiempo. Es evidente que ustedes lo pasaron. Y no quisieron recoger. Vergüenza deberían detener, compañeros. No se pasan en lo que digan el instante. ¿Alguien faltó? ¿Verdad? Aquí está la información de los... ¿De cómo están? Porque tienen dignidad los compañeros. Ellos tienen dignidad. Estamos muy a gusto con nuestros sindicatos. Los logros que se hicieron ahí en CITIL. Estamos muy bien. ¿Un sindicato? ¿Cuál es el conflicto interno entre los dos sindicatos? ¿Qué es lo que pasa? Estamos muy a gusto con el sindicato, con CITIL. Que no queremos meter a Cintia porque aquí tenemos información que no están haciendo lo que ellos prometieron con GM. Que ella, la secretaria, oculta que cambia chapas y sin avisar a los informadores de GM. Que se ha trabajado, se ha estado trabajando. Bueno, entonces, cuando ustedes no están de acuerdo con lo que menciona el sindicato... ¿De acuerdo? ¿Con el sindicato de CITIL? ¿Con el sindicato de CITIL? Nosotros vamos a entrar a rato, a trabajar a la noche, con una de noche a trabajar. Y muy libremente a nuestro medio en los trajes. Nadie nos mandó. Nada más lo que queremos es saber lo que nos han estado expresando nuestros parientes que están en GM. Están inconformes con el sindicato de CITIL. ¿Verdad? Es lo único que queremos. ¿Cómo se enteraron ustedes de esta reunión? Por qué digo de nuestros... De las de las personas que están en GM. Tenemos parientes de GM. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? Gracias. Gracias. ¿Dónde estamos? Pues somos la mayoría. Digamos que ellos son porcentaje. ¿Más de 1.200 trabajadores? Sí. ¿De 1.200 trabajadores? Brenda Berenice Martínez Mosqueda, trabajadora actual de Fractiche. A punto de que tiene cuatro años laburando. Muy a gusto con sindicatos. ¿Alguien se diría si delicante representante? Hablen con los empleados de GM para ver qué tan aburrido. Miren, aquí está. ¿Qué es la pequeña audiencia que tiene Maricán? Aquí está donde ellos ya no se presentaron. Presentaron la demanda por desquilo injustificado. Si Tim se presentó para apoyar a DOPLUS y darles una liquidación al 100%, aquí está donde ellos ya no se quisieron presentar a firmar el cheque, donde hay una indemnización al 100% y aquí está donde no quisieron presentarse a firmar. Y no es que tengan dignidad, simplemente que se dejaron lavar el cerebro y la verdad nosotros como trabajadores no nos vamos a rebajar a que ellos como lo están haciendo con GM, nos vengan a hacer acá con Fractiche, que nos quieran cambiar chapas sin avisar, que quieran hacer lo que ellos se les dé su gana cuando si Tim no lo hace. Porque si Tim no ahorita nos está apoyando al 100% con cualquier problema que nosotros tenemos. Y lo digo porque mi esposo tuvo un accidente y ellos están a pie de camión con el seguro hasta que ellos le den solución. ¿Y qué sigue para validar lo que ustedes y que ustedes son mayoría? ¿Cómo lo van a validar? ¿Cómo se puede? ¿Con nuestro voto? ¿Con nuestro voto? ¿Por qué? Porque si ellos tienen 200 firmas, no somos 200 trabajadores de Fractiche, somos más de 1000 personas. ¿Cómo se van a demostrar? Porque si ellos estuvieran de acuerdo, los demás trabajadores hubiesen firmado. Sin embargo, ellos se volvieron a presentar hace poco a Fractiche por la tarde y por la tarde noche a que firmáramos, lo cual no quisimos. ¿Y cuándo fue cuando se recogieron esas firmas? ¿Perdón? ¿Cuándo fue cuando se recogieron esas firmas? Realmente no recuerdo bien, pero ¿cuándo fue cuando se recogieron esas firmas? ¿Ya tienen que metieron esas firmas personales? A escondidos las metieron. ¿Ahora? ¿Irá haber una asamblea para ver si los trabajadores se quedan con su tim o con el CINTIA? Una votación. ¿Va haber votación? ¿Qué tiene que hacer el CINTIA? Porque hay una demanda por la titularidad del CINTIA. No son ni estos provocadores, ni nadie más que la base trabajadora la que decidirá con su voto universal libre y secreto. Toda la información está acá.